¿Les gusta la salsa? Claro que sí. La orquesta La 33 sigue dando buena en noticias y va a estar pronto de gira por toda Europa. Y antes de partir, compartieron esto con nosotros para todos los televidentes de las mañanas. Con uno. Este sonido se tomará Europa. Es justamente el sonido de la orquesta bogotana La 33, que con su gira Salsa Maníaca 2015 conquistará el mundo en diferentes festivales durante el mes de julio. Es una gira en la que estaremos todo el mes de julio en Europa tocando. Vamos a estar un mes, vamos a tener 14 conciertos. Vamos a estar en Francia principalmente. Países como Francia, Holanda, España, Reino Unido, podrán bailar y gozar al ritmo de la agrupación que mezcla sonidos autóctonos de nuestra tierra. Vamos como con un recuento, nosotros ya tenemos cuatro discos grabados, entonces vamos a hacer un poco como un recuento de esos cuatro discos. Vamos a lanzar un disco al mercado europeo, un compilado de precisamente estos cuatro discos y el show va a consistir como en un recuento también de esto. Ellos compartirán escenario con Totora Mompocina, La Chiva Gantiva, Robert Plant, Patty Smith, entre otros. Pero Sergio, su director, nos contó además que están felices de pisar por primera vez el festival Músicas do Mundo en Portugal. Sí, pues es un festival muy interesante como a unos kilómetros de Lisboa. No conozco, no tengo mucha información concreta acerca del festival, pero pues sí estamos muy contentos como de en este año poder visitar un país nuevo como lo es Portugal. Con esta gira presentarán además un nuevo disco, La Ruta a la Pantera, una recopilación de sus grandes éxitos. Bueno, es un disco igual como te decía, que es un compilado de los cuatro primeros discos. Tiene un poco como la mezcla de los cuatro de los temas que han sido más representativos, sobre todo en Europa, de la grabación. Cabe destacar que la Orquesta Sará celebrando el Día de la Independencia de Colombia en Italia con un sentido homenaje a la tierra que los vio nacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!